Bueno gente, aleatorios de 5 vs 5 para mi amigo Osvaldo Torreblanca, futuro controlador aéreo, eso espero, va a ser rico gente, bueno no se si rico pero va a ganar pasta, pero bueno se lo merece, buena gente, lleva 36 meses de mi embril, y nada pues estamos con la ISO viejoven de Joseph V, modificada por el innombrable ISO con barras de vida adaptativas mínimo 3, máximo 25, diferencia de poder gigante y dificultad aumentada gente, y voy a sacar un extracto de un aleatorio bastante interesante para Osvaldo Torreblanca, donde yo voy a jugar con 5 aleatorios, 0 pótaras para mi, y 5 aleatorios para el team CPU pero con 5 pótaras para ellos, y si gano, tengo un regalo se supone, de quien, pues no lo se, ejem ejem ejem, quien sabe gente, comienzo el primero para mi equipo, normal o no si, dios de la destrucción, bueno el segundo será, normal o no si, el tercero, normal o no si, bien, jijiji, el cuarto quien ¿Quién será? Daishink a los Cellboother, el Cellboother está aquí, normal, como si, y el quinto y último para mi equipo, normal, como si, me falta alguien con más potencia, bueno gente, tengo que ganar a los 5 del Team CPU con 5 potas y yo con 0, a ver, 17 balas de vida, 21, Shaggy, no sabemos cuántas balas de vida tiene, pero bastantes, Ultra Instinto Controlado, el Gran Shaggy, 13, número de la maldad, y 15, este se transforma más por eso, este no, y ninguno, el único que se transforma más es este, si no recuerdo mal y espero, toco madera, bueno la gente, puntúo en mi team, el Team CPU, la caja de comentarios y en el chat, si este es un vídeo escenario, fin, a ver el Team CPU, el primero con potas, para complacer a Osvaldo Torreblanca, personalizado uno con los sí, buena imagen, me falta un poco de definición, pero buena imagen, buena cintura, el segundo, para el Team CPU con potas, personalizado uno con los sí, tío, no puede ser, tío, el tercero, para el Team CPU con potas, personalizado uno con los sí, me caía, tío, ya es imposible, ya no se puede hacer nada, gente, yo quería mi recompensa, el cuarto con potas, personalizado uno con los sí, no hay ningún coqueta de momento, y el quinto y último, con potas, para el Team CPU, personalizado uno con los sí, tío, este sobra, este aún me lo como con papas, pero este sobra, 16, 25, 22, 17 y 10, este no se suele ver mucho, el Super Saiyan 3.5, pues nada, gente, junto a mi Team Team, el Team CPU, le damos a fin y jugamos en... como me van a dejar el tercer ojo rojito, necesitaré un sitio frío para sentarme, así que... ¡Ah! ¡Alto clickbait, gente! Bueno, da igual, jugaré aquí, aunque aquí no hace frío, creo, ¿eh? Pues nada, gente, antes de comenzar, traguito de Coca-Cola francesa rancia, que voy a dar, mientras vosotros dejéis un like, un me gusta, manito arriba de toda la vida, se suscriben a los canales que están en comentarios fijados, y ponen este hashtag, hashtag, señor Jotaro, Osvaldo Torreblanca, antes era del Team J, y ahora se pasó al Team Malvado, hashtag, ¿qué ha pasado? Son dos hashtags, ¿no? Pues nada, Torre Muscu, aunque no es ese mapa, y sin más preámbulos, traguito. Y a buscar el milagro. ¡Buaaaah! ¡Buaaaah! Voy a ganar yo. Si se traba la ISO, gano yo. Y nada, gente, antes de comenzar, lo de siempre, abajo en la descripción del vídeo tendréis el enlace a mi canal secundario, llamado GatoMafia, y tendréis tres enlaces a mis redes sociales, Twitter, Instagram, y grupo de discos. Seguidme por los tres lados, suscribiros a este canal, que es el mejor de todo YouTube. No lo digo yo, lo dice Luz, y de Headmaster también lo dice. Y si quieren apoyar más, al lado del botón de suscribirse está Lulirse, haceros miembros si podéis, y si queréis... esta batalla, aunque no tuvieran potras ellos, ganarían, dice. Quiere algo Gato, tío. Aquí los potras son rojos, tío. ¡Húy, ele! A sacar a Shaggy me la voy a jugar de una, tío. Todo por el todo. A ver, puedo ganar, a lo mejor es papeando Gato, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, aunque quiero que Osvaldo Torreblanca me diga por qué ahora dice que rentas ser más de 15 de un. Aquí viene eso. Si él es un histórico del Team J. ¿Por qué me dice que renta más ser del Team J? ¿Por qué hay gente grandiosa del Team J que se me va al lado contrario? No tiene lógica. Alguien que tiene conocimiento como para ser un controlador aéreo, gente, es algo muy importante. Tiene mucha responsabilidad. Un trabajo bastante exclusivo mundialmente en todos los países, contra el don aéreo. ¿Cómo puede ser que alguien sea del Team CPU, gente? ¡Por favor! Vale, ya que desastre. Capaz de que me lleve un humillatorio. Estoy decayendo, gente. Llevo mucho tiempo en directo. A ver, ¿hasta dónde lo puedo transformar? Si es que me lo permite. Por cierto, antes he dicho que no había un Gogeta, ¿no? Sí que hay un Gogeta. Hay un Evil Gogeta. Hay mucha diferencia, tío, entre tener potras y no tener... La condición de cero potras para mí y cinco para el Team CPU la he puesto yo, ¿eh? Ovaldo no me dijo nada, gente. ¡Oye! No me va a dejar transformar, no ni siquiera. ¡Qué desagradable, tío! Ahora me quedaré con la duda y no podré dormir, tío. ¡Qué vacío! ¡No, más hermosa! ¡Oh! ¿Cómo has quedado eso tan fácilmente? ¡Oye! ¿Te hablís la escala vez más fuerte o yo soy más mancuso cada vez o qué carajo está pasando? Porque cuando he empezado con el pescadito, el dios de la destrucción, no lleva tan mal la cosa, tío. Me va a sacar al pescado a ver si intimida a Kaulifla. Que me vaya que Kaulifla le... ¡Paso, paso! ¿Qué va esto? ¡Hombre! ¿Le gusta el pescado? Yo qué sé. No, yo qué sé. Es bueno comer Apur, es bueno comer meluza, es bueno comer trucha, es bueno comer caviar también, que es pescado, ¿no? En el Team J sabemos mucho del caviar. Es una broma, gente. Oye, ¿qué pasa? Dale ahí. Él no te levanta para comerte el poder, tío. Bueno, tengo a Shaggy, gente. Es que no estamos quitando nada. Y le va subiendo la vida, poco a poco. Poquito a poco. Vamos ahí. Solo lío. Uy, su. Últimamente, Uy, sale cacho conmigo, ¿eh? No es que salgamos de copas, ni que seamos pareja, ni nada. Digo que sale mucho en mis teams. Estoy desvariando ya, gente. Estoy desvariando, tú. Se puede ganar. Yo creo en las remontadas, gente. Creo en la humildad. Creo en remontadas. Épicas. En Champions. Vale, va a salir el Vegetto Ultra Mega Steam. Bueno, está bien. No lo resulta bien. Llegó tu momento, Shaggy. Pff, sí. Lo típico, ¿no? Aunque te cubras, te lo comes, ¿no? Como me estaba cubriendo, ¿no? Qué vergüenza me das. Y este le hace falta tres puntos para chetarse, tío. Que anda, que vaya tela también. Y un chetado como este, 14.850 solo. Esperaba mucho más, tío. Encima tarda en chetarse, tío. Qué asco, tío. No puede ser, tío. No puede ser igualar mis movimientos. Qué vergüenza me das. Bueno, al menos no me llevé hoy un humillatorio. Esto es imposible. Qué agresiva, tío. Tío. Ahí me pilló porque me pilló aturdido, ¿eh? Ahí no me estaba cubriendo. Pero aún sigo con la duda si ese poder te lo come aunque te cubras, tío. Qué agresiva es la CPU y qué famedad, tío. Con las botanas. ¿Por qué los malignos disfrutan de estas cosas, tío? Le debería de tirar ese poder 50.000 veces. Pero quitándole 5.500... 5.300 tocando el suelo. No sé si le ganaría. Ya está. Otra vez. No sé si me lo elimina, pero... Me queda Wissu. Sí, lo elimina. Un despertento, tío. Me cruje el estómago. Tengo hambruna. Chetate. Si es que no llego a ver si me cubro o no. Es como si apareciera ya con el poder. ¿Pero qué me estás contando, Aitekino, brevo? Dios mío, Negreira. Todos juntos fusionados, gente. Por Dios. Hombre, ya. Dios. No sé cómo he consentido. Ya basta, tío. De boberías. Me acuerdo que hice contra este tipo de Staiso. Unos aleatorios del odio. Contra él y contra Gogeta. Los dos en ultra instinto. Bueno, ultra mega instinto dominado. Me acuerdo, lo hice. Con Staiso no creo, creo que sí. Miradlo, gente. Están en el canal, los directos. Yo me acuerdo. No sé si fue en Staiso. Yo creo que sí. Porque meterían hasta los... Estos dos personajes también. Estarían en mi contra siempre, tío. Tío, por Dios. Que no me dejan paz. Estoy insoportable, tío. Tú. Venga. Cagaste. Bueno, y fui al baño, sí. Bueno. A ver, ya la dificultad. Ay, Dios mío. Ajustes de batalla. Tiempo de gol infinito. Dificultad supreme. Dificultad aumentada. Creo que se ha notado, ¿no, gente? Los malignos juegan en normal aquí. Y para ellos es demasiado. Están acostumbrados a jugar en muy débil. O muy fácil, como lo quieran llamar. Y claro. Árbitro, locutor 3, que fue maligno. Transformaciones, sí. Y ajuste del mapa. Lo desvalmando encima de la mesa. Y recuerden, señores. Recuerden, recuerden, recuerden. En esta vida no hay que salirse jamás del camino. Si sois del Team J, nos desviéis. Y eso lo debería de saber un futuro controlador aéreo. Es muy malo desviarse del camino. Oh, maldita Torre Blanca. Vente para la luz. Hame caso. No te desvíes. Tú tienes que guiar. No desviar. Pues nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que dejéis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal. Si todavía no lo estáis, que activéis la campanita. Para que os llegue una notificación de cuando esté en directo o suba vídeo. Y nos vemos en la siguiente, donde yo voy a ganar. Voy a ganar. Bye bye.